Hasta el último polvo de mi cuerpo Y las palmas arriba Para todo, pasión para toda la Argentina Chao, chao Soy el que prende todo tu cuerpo Sos la que enciende la llama de mi vida Soy el motor de tus fantasías Sos la culpable de tanta poesía Soy el que puede amanecer a tu lado Sin dejar en tu cama solo un rastro Soy el que sueña cada noche y despierta Siempre a tu lado Te besaré, yo te amaré Hasta el último polvo de tu cuerpo Te besaré, yo tomaré Hasta el último jugo de tus piernas Te comeré toda la piel Y en tu boca el deseo se alimenta Te besaré, yo te entrenaré Hasta el último polvo de mi cuerpo Ya quiero despertar Ya no puedo vivir más Sin tu huella en mi cama Reconozco tu olor Cuatrocientos kilómetros Lejos de casa La mañana comenzó Y la prueba de este amor Es tu carita en mi cama Ya no quiero despertar Ya no puedo vivir más Sin tu huella en mi cama Y las palmas arriba Arriba, dale Ya no puedo vivir más Vivo por las mujeres Por eso vivo Voy a la cancha Sigo a mi equipo Con mis amigos Podría bailar Y las palmas arriba La huequita, vamos Para el control Ahí le mandé La factura para los chicos El control, eh Vivo por las mujeres Por eso vivo Para bailar en la cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar Dale, dale Vivo Gracias al aire Que yo respiro No tengo un mango Que los coinciso Con mis amigos Voy a bailar Y si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Ahí va Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Vamos Y las palmas arriba La cintura más finosa Cumbia Cumbia Forte aplauso Pasión Nos vemosis en la casa No jamás Voy a bailar Música Baby Nos vemos